Tú, 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 tres, cuatro ¡Voy! Y en mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo, déjala al rincón Me tienes aquí como que eres tú Y en así me alcanzas a mi soledad Me vas atrapando Y en mi mente estás palpitando en mí Y verte a mi lado en mi necesidad Y al dejarte ir o decirle adiós En morir en vida, en negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirme cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú Dejas que ir a flagas justamente en ti Tú, mi locura tú Y hasta si a tu cuerpo no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada tu amor Entre cada célula Vives tú Todo lo tienes tú Que vienes y pasas como un huracán Y tú, total y pleno tú Ya no es con mi fuerza Y vital y maritud Saliente y sutil Intercanea tu amor Entre cada célula Vives tú Tú y de nuevo tú Dejas que ir a flagas justamente en ti Y tú, mi locura tú Y hasta si a tu cuerpo no me dejas ir Y tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y entre cada célula Vives tú Todo lo tienes tú Que vienes y pasas como un huracán Y tú, sin la claritud Te has vuelto mi fuerza Y vital y maritud Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Que vives tú Vives tú Gracias por ver el video.